¿Cómo se llamaba tu amigo? Troll Debía de ser buena gente para aguantar a alguien como tú Sí, era un gran amigo ¿Lo echas de menos? Mucho ¿Y cómo es que acabaste viviendo con él? Bueno, eso es una larga historia ¿Me la cuentas? ¡Eh! ¡Mira por ahí! ¡Ha sobrevivido! ¡Vale, que no escapes! ¡Se ha cargado el laboratorio! ¿Alguien lo ve? ¡Me parece que ha ido por aquí! ¡No escape! ¡Segupe! ¡Aporad! ¡Buscad por todas partes! ¡No puede estar muy lejos! ¡Buscadlo! ¡Ha huido por el bosque! ¡Escape! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Buscadlo! 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 Está vivo ¡Maldita sea! ¿Dónde está? ¡Más rápido, chicos! ¡Seguid buscando! ¿Veis verlo? ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! Es extraño Pueden comunicarse con el ratón, pero no pueden controlarlo El experimento es un fracaso ¿Tenemos al sujeto listo para la prueba energética? Sí, está listo Solo falta inyectar el suelo ¡Maldita sea! ¡Cuánto indica el medidorado! ¡Veinte mil! ¡Veintemil! ¡Veintemil! ¡Cuarenta mil! ¡Eso es demasiado! ¡Veintemil! ¡Veintemil! Adelante con la operación. Rajadle. Parece que hubo una fisión. Este produce energía, pero no se regenera. Doctor, se mueve. ¿Qué? ¿No le puso anestesia? Claro. ¡Anda no! ¡Sale de aquí, piquen! ¡Sale de aquí! ¡Oh, cachorrito! ¿Estás solo? ¿Te ayudo? ¿Mejor así? Aquí la tienes. ¿Tienes hambre? Vamos, tómalo. Es para ti. Vaya, sí que tenías hambre. ¿Quieres comer algo más? Aquí no tengo más comida. Tendrás que venir a mi casa. ¿Sí? No te fías de los desconocidos, ¿eh? Está bien. Escucha, esto es lo que haremos. Te quedas en la puerta de mi casa y yo saco la comida afuera. ¿Ok? No tienes que entrar si no quieres. ¿Te parece un buen trato? No estamos lejos. No estamos lejos. Roberta, me tenías preocupado. ¿Preocupado? ¿Por qué? Ya sabes por qué. No es bueno que vayas por ahí sola. El médico dijo que tienes que descansar. ¿Eh? ¿Por qué hay un perro amarillo en el jardín? ¿Te has seguido hasta aquí? Lo he invitado yo. ¿Verdad que sí, bonito? ¿Invitado? Roberta, no podemos tener un perro ahora. ¿Y por qué no? Porque tú tienes que cuidarte y tomar tus medicinas. Y descansar. ¿Quién va a encargarse del perro? ¿Tú no te estás encargando de mí? Pues ahora tendrás a alguien a quien cuidar cuando no estés cuidando de mí. No, 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 no. No le estarás diciendo en serio. Muy en serio. Siempre quise tener un retoño al que consentir. ¿Qué haces, chucho? Corta el grifo. Para de una vez. No, el papel no se come, glotón. Esto es una camita para ti. ¿Entiendes? Buenas noches, M1. ¿M1? Es lo que ponía en su collar. M1K3. Vale, vale. Dejaremos la luz encendida. Lo que faltaba. Un perro con miedo a la oscuridad. ¿Estará bien? Sí, mujer. Es la primera noche. Tiene que acostumbrarse. ¿Qué ocurre? ¿Tienes miedo? Puedes dormir con nosotros. Pero solo esta noche. ¿Entiendes? ¿Qué? No me lo puedo creer. ¿Cómo está el mundo? Explota un laboratorio. El rey está desaparecido. ¿Qué va a pasar con este país? ¿Qué va a pasar con este país? Lo que ha sido? Espalón, AIDS. ¿Qué va a pasar con este país? ¡Ahhh! ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo podría estar con un hombre que crece con este... ...con esta enorme mentira vaya a querer volver contigo? ¿Eh? 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 ¡Ah! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Mira quién viene ahora! ¡Es Ultrarex! ¿Lo ves? ¡Ah! 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 ¡Ah!